La plomería es uno de los trabajos más sucios que existen, pero de alguna manera la profesión se ha ganado una reputación de estafas, pero ¿dónde estaría sin ellos? ¿Cómo estaría tu baño? Y seamos honestos, ¿no programamos citas de plomería con meses de anticipación? Los plomeros son a los que llamamos frenéticamente a las 2 de la mañana, con agua acumulada alrededor de nuestros tobillos y toallas robadas del hotel, a veces con planos esparcidos por el piso, de alguna manera tienen que explicar el funcionamiento interno de nuestras bombas y válvulas y saltar a la acción antes de que se produzca un daño mayor, solo porque sea un trabajo sucio no significa que sus practicantes no se merecen nuestro respeto o comprensión, aquí hay 9 cosas que los plomeran desean que ustedes conozcan, sus clientes y supieran limpiar las cañerías o desahuas por así decirlo. Hola, ¿qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y para los que son nuevos en este canal, estos planos constructivos donde hablamos de construcción, albañilería, plomería, maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de cuando te toca una emergencia y tienes que hablar a tus plomeros, no es tanto la plomería en la construcción, ya que en la construcción pues es muy sencillo, se ponen las tuberías, se planean, se prueban, no tengan fugas, pero cuando tienes algún desperfecto o algo que tienes que hablarle a ellos, pues bueno, también es importante que sepas cómo está el show. Y bueno, pues vamos a empezar. Y una, la primera es que tus desagües están sucios, muy sucios, pero eso no significa que tú lo seas. La gente no tiene idea de lo que están tirando por el inodoro y no hablo nada más de ti, sino de toda la gente en general. Y probablemente suponga que es bastante asqueroso, pero si nunca ha visto a alguien acuñar su inodoro o sí, prácticamente acunarlo, ¿no? O ducha, puedes aprender cuán asqueroso es, ¿no? Pero esto es normal, la cantidad de lodo que se saca de los desagües no es un reflejo de tu limpieza ni de la habilidad de tu plomero. Lo menos útil que puede hacer es comentar lo terrible que es la renovación media del baño. Los plomeros ya lo saben y la van a mejorar. No hay nada sexy en los ramaleos de los alcantarillados, así que no tengas miedo de llamar a un plomero por esto, ya que es algo que espera un plomero y no te va a juzgar por ello. Entonces, si tú aventaste algo comprometedor por la cañería, pues igual y eso es lo que está tapando las líneas y es algo que los plomeros ya saben, ¿no? Hay que estarles diciendo las cosas, pero tampoco te avergüences de llamar a uno y quieras arreglarlo tú porque no va. Ahora, dos, ellos limpiarán después de ellos mismos, pero no después de ti. ¿A qué me refiero? Aunque el proceso sea complicado, los buenos plomeros saldrán de su casa exactamente como le encontraron por el simple hecho de que queremos que se vea como cuando llegamos ahí, pero eso no significa que van a limpiar aquello que no está dentro de la cuestión de plomería, ya que muchos clientes que esperan que sus plomeras arreglaran la labor de mucama a sus deberes. Si entramos aún, si entran en un baño y hay aguas negras por todo el baño, pues obviamente se va a deshacer la obstrucción, pero no lleva una línea en su cláusula completa de suministros de conserjería en la camioneta, no lleva el Windex, no lleva todo eso. Si es ridículo y preguntan, ¿qué vas a hacer? Decimos lo mismo, pensamos nosotros, ¿no? Ahora sí que tratamos de ir más allá, se limpia todo cuando se está arreglando, pero te darás cuenta que, por ejemplo, las cañerías rotas y todo eso no las va a hacer un plomero, ya tendrías que trabajar y solucionarlo con trabajos de albañilería, que es por eso que luego los contratistas que tenemos todo, plomeros, albañiles, etcétera, pues ahora sí te hacemos todo el trabajo completo, pero si tú llamas un plomero nada más para hacer una cosa, pues obviamente el plomero no te va a estar limpiando todo, porque pues no lo maneja tan así. Ahora, no te sientas mal por llamar a los plomeros tarde en la noche, ¿no? La plomera es un trabajo de 24 horas al día, por lo que ningún plomero respetable se molestará por una emergencia en la medianoche, llama, algunos contestarán, no se van a enojar a veces si se consiguen los mejores trabajos porque no pudieron conseguir a nadie más, así de simple, es cierto que algunos no van a querer, pero los que sí esperan que los plomeros, pues al ir, pues sí van a esperar que gratifiques por apoyarle en un momento en el que no cualquiera lo haría y eso es normal, o sea, hay que ser agradecido con el plomero, no le puedes pagar lo mismo a que si van las horas normales de trabajo, ¿no? Ahora, cuatro, no subestimes tus habilidades de plomería, a menos que sea realmente útil, déjele la plomería a los profesionales, conozca sus límites, algunos tipos no necesitan un plomero, algunos simplemente lo que agarran o eso piensan que no necesitan algún plomero y agarran la herramienta incorrecta, toman un pequeño problema y ese problema se hace más difícil porque no deberían de haberlo hecho, esto convierte lo que podría ser en una solución rápida y un trabajo fácil en una prema extenuante que podría tirar de las tablas o de los azulejos, etcétera, para repararlo, ¿no? Entonces hay que demoler, hay que abrir, ¿no? Y todo por intentar reparar algo, ¿no? Si a veces puedes ahorrarte dinero, pero no preferiría gastar una pequeña cantidad de dinero ahora a una cantidad de dinero más por un mal intento de reparación, los problemas o los plomeros pueden tener que lidiar con todos estos problemas y los desechos, pero eso no significa que nos guste, este, pues andar reparando problemas que pudieran haber sido más fáciles, ¿no? Si tus habilidades de plomería son bajas, tú literal déjalas en paz, ¿no? No te metas en broncas. Hora 5, quédate o vete durante el trabajo, no te preocupes, es algo, no es algo que nos incomode, si tú te quieres quedar a ver cómo se hace el trabajo de plomería, no te sientas mal por quedarte quieto ahora sí que tu plomero está trabajando, a menos que seas gente malhumorada, que nada más está así a cada rato y microgestionando lo que hace el plomero, realmente no es malo que tú estés ahí, de hecho la mayoría de los plomero prefieren que te quedes, de esa manera puedes responder, tú puedes responder preguntas sobre tu casa, sobre cualquier detalle que vaya surgiendo, ¿no? Ahora, dale mantenimiento a tus aparatos, ¿no? Ahora sí que su hogar no se ocupa de sí mismo, incluso si es nuevo, la mayoría de los calentadores de aguas requieren mantenimiento anual, como el lavado y la corrosión de salitre, etcétera, la varilla del ánodo también se debe de controlar regularmente, la corrosión de la válvula de corte de agua, que también pasa y algunas tiendas minoristas lo harán por usted en ciertos casos, ¿no? Pero si el... si usted no le da mantenimiento y tú estás instru... este... ahora sí que ignorando las instrucciones del manual es importante que le des mantenimiento a tus aparatos porque esto puede reducir la vida útil de los mismos y causar problemas en el futuro y bueno, lo que antes podría ser nada más un mantenimiento rápido, una visita de 10, 20 dólares, hablando en términos mundiales, pues se puede aumentar más a comprar todo el aparato completo porque no le viste mantenimiento. Ahora, no esperes una grifo, una crisis. Si oyes un grifo goteando o un inodoro que corre mal, tienes una pequeña fuga en el sótano, pues ahora sí que llama mejor al plomero ahora, antes de que se convierta en una gran emergencia y prácticamente se inunde todo el piso o igual que se le sucede algo que realmente es trágico, si se hubiera realizado un mantenimiento adecuado o se hubiera prestado plena atención, el problema no habría aumentado a ese nivel. Ten cuidado ya que reparar un problema es mucho más fácil para su billetera y no requerirá una renovación importante. Ahora, conoce tu hogar rápido, ¿dónde está la válvula de cierre? Si no sabes dónde está la válvula de cierre de toda la instalación y del ramaleo, investigalo, ya que esto le ahorrará a sus plomeros tiempo valioso si algo es alemán y les evitará daños a la casa. Cuando están haciendo una casa, normalmente nosotros vamos poniendo válvulas para que se puedan reparar de forma individual ciertos locales o ubicaciones y de esa manera si hay una fuga o si notas que el agua se pulveriza, no se apaga, tienes la capacidad de apagar nada más excepción y no apagar todo lo de la casa. Eso es fácil y bueno, pues aparece normalmente en los planos que tú los puedes recibir cuando se construye. Ahora, la fontanería o plumería si es costosa, como todo trabajo, prácticamente por los materiales, por el tiempo que se lleva, no están cobrando así como en serie, no están en un taller donde se puede hacer todo. Y bueno, pues también la gasolina cuesta en desplazarte de un lugar a otro y ahorita no está muy económica que digamos, pero que sea caro no significa que sea una estafa. La gente no se da cuenta de cuán costosas pueden ser todos este tipo de trabajo si se requiere tiempo, experiencia, capacitación y bueno, los materiales para llevar las cosas que se deben de hacer. Si bien se pueden obtener varias estimaciones del mismo trabajo, no descarte una porque sea costosa pensando que es el malo, porque luego hay veces que si usted contrata a mano de obra barata, pues bueno, puede obtener por lo que está pagando. Y bueno, por mi parte es todo constructores, espero que les haya servido, que tengan estos tips muy presentes para cuando traten de llamar a un plomero en una emergencia y que tomen todas estas cosas en que estos conocimientos para que los vayan aplicando y vean cómo está la instalación de su casa, vean que le falta mantenimiento a los aparatos, eso también es muy importante. Estén con el plomero, denle ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Por mi parte es todo, muchas gracias por sus likes, comentarios, suscripciones, nos estamos viendo. Así que abusados constructores, porque al menos el 50% de los profesionales de construcción tienen problemas en el control de los proyectos que edifican. Este es Constructo, un software que te da mucha oportunidad para que puedas operar tus proyectos sin pérdida y que no lo detectes hasta la entrega, sino a tiempo, que lleves el control a la mano, que estés totalmente protegido y que, bueno, pues se te haga más fácil llevar la administración de tu proyecto. Es tan fácil como entrar, darse de alta y obtener aquí el descuento que les van a dar por programas constructivos, una promoción que tenemos, pero pues prácticamente es como estar subiendo las cosas a tu Facebook, así tan fácil como eso. Es muy sencillo de operar, prácticamente la capacitación que necesitas es mínima y te ayuda a no perder y ganar mucho, realmente es muy económico y ahorita, pues bueno, vamos a estarlo ofreciendo aquí en planos constructivos. Así que chequenlo, ahí está el link en la descripción. Nos vemos.